¿Por qué el ejército de Bolivia fue tan malo durante la guerra del pacífico? La guerra donde enfrentó a Chile contra Bolivia y Perú es de las más conocidas de Sudamérica. En el caso de Chile se recuerda más por cómo su ejército logró conquistar Lima en menos de dos años y salir vencedor. En Perú se recuerda por cómo sus soldados lucharon hasta el final de la guerra. Y en Bolivia se recuerda más por la pérdida de su salida al mar y por lo malo que fueron sus soldados, ya que este conflicto fue el inicio entre Chile contra Bolivia, estallando la guerra en 1879, donde Bolivia involucró a Perú al ser aliados. Pero Bolivia dejaría solo a Perú al retirarse de la guerra en 1880. O sea, Bolivia solo duró casi un año en el conflicto, donde su ejército perdió todas las grandes batallas que se enfrentó contra Chile. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo que sus tropas fueran inferiores a las chilenas? Pues conozcámoslo en este video. Bolivia en 1879 era un país con un territorio más grande que Chile, pero menos desarrollado. Contaban con poco más de un millón de habitantes, pero la mayoría de su población vivía en la pobreza. En abril de ese año, Chile entraba en guerra primero con Bolivia, debido a las altas tensiones que tenían, además por el aumento de los impuestos bolivianos a las compañías chilenas establecidas principalmente en la ciudad de Andofagasta. Esto provocó que la Armada de Chile ocupara la ciudad, donde la mayoría de su población era chilena, además de derrotar a los bolivianos en la Batalla de Calama. Esto hizo que toda la nación entrara en alerta máxima por el comienzo de una guerra contra Chile, y al tener un tratado de alianza con Perú, haría que lucharan como aliados. De los tres ejércitos, el boliviano era el más débil. Al iniciar la guerra, los cuarteles militares se llenaron de ciudadanos dispuestos a luchar, pero Bolivia nunca pudo juntar más de 10.000 soldados armados y equipados para combatir, no por la falta de voluntarios, porque población sí tenían, sino debido a la falta de entrenamiento y de medios económicos, ya que Bolivia, de los casi 10.000 soldados que juntó para la guerra, la mayoría no tenía experiencia en el combate, estaban poco equipados, contaban con armas no tan buenas, y la falta de dinero hizo que no podían comprar mejor armamento. Es más, Bolivia se fue a la guerra, pero no contaba ni con marina de guerra para defender sus costas, es por eso que le dijo a Perú, cuida mis costas en los que junto tropas. Perú tuvo primero que combatir solo a la marina chilena en la campaña naval, desde junio a octubre de 1879, donde fueron derrotados en el combate en Alcamos, y la marina chilena capturó al monitor Huáscar, el barco más poderoso del Perú, y también con la pérdida de la fragata blindada Independencia, se quedaban sin marina de guerra para hacerle frente a la chilena, por lo tanto Chile, usó su poder naval, para bloquear los puertos peruanos y bolivianos, además para desembarcar tropas. Bolivia, entró en gran preocupación para octubre de ese año, cuando se enteró que Perú, había sido derrotado en la campaña naval, y que ahora Chile tenía el control de las costas bolivianas. Antes del comienzo de la guerra, el ejército boliviano estaba compuesto por tres batallones de infantería, y un regimiento de caballería, siendo los siguientes, el batallón Daza, también conocido como, los colorados de Bolivia, que sería su unidad militar más importante. También estaba el batallón Sucre, el batallón Nijimani, y el regimiento Úseres de Bolívar. Cabe mencionar que esas cuatro unidades militares, eran consideradas unidades de línea, es decir, soldados profesionales, que antes de la guerra, recibían ya un sueldo mensual por parte del gobierno. En cuanto al equipo, los soldados bolivianos, llevaban los siguientes elementos, cuatro cartucheras de cuero, sujetadas al cinturón, y poseían una capacidad para llevar, 25 cartuchos, una bayoneta para el fusil Remington, cuando hubiera que entrar en combate cuerpo a cuerpo, una cantimplora grande, con capacidad de llevar, un litro y medio de agua, y acompañada por una mochila. Al inicio de la guerra, el ejército de Bolivia, tenía unos 3.000 fusiles, de diferentes tipos y calibres, la mayoría, eran fusiles Lorenz, austriacos, fusiles Gras, o fusiles Chazepot, y algunos de estos, eran antiguos mosquetes, ya obsoletos para la época, los únicos fusiles modernos, que tenía Bolivia para la época, eran unos 700 del modelo Remington, estos fusiles modernos, sólo eran portados únicamente, por el batallón, colorados de Bolivia. Al empezar las acciones militares, los poco más de 9.000 soldados, estaban divididos en varias unidades y batallones, además de que la falta de caminos, y vías de comunicación, haría más difícil moverse, en las escarpadas montañas y cerros, además del tremendo calor que hacía, y más cargando, esos uniformes. ¿Cómo fue la fuerte Bolivia en las batallas? En noviembre de 1879, Chile comenzaba la campaña de Tarapacá, para ocupar el territorio, comenzando con el desembarco naval de Pizagua, de los poco más de 1.500 defensores aliados, poco más de 900 eran bolivianos, comandados por generales peruanos, como Juan Domingo Buendía. Ese día sus tropas se vieron superadas en todo, ya que Chile desembarcó, 4.890 soldados en Pizagua, y 2.000 en Junín, además de bombardear la pequeña ciudad, con la artillería naval de la escuadra chilena, terminando con una contundente victoria, sufriendo más de 150 muertos de los aliados, además de 70 prisioneros, y más de 500 desertores en los siguientes días. Para el 19 de noviembre, las tropas de Juan Buendía, lograron juntar más tropas, incluidos los bolivianos, y ese día tendrían la batalla de San Francisco, donde se enfrentaron a muerte, contra más de 6.500 chilenos, pero que contaban con mejor armamento, e incluido 30 cañones cruz. Resultado final, victoria chilena, 220 muertos para los aliados, 76 prisioneros, y la dispersión del ejército boliviano en la caballería aliada. Tras esto, Bolivia cada vez, se iba quedando con menos efectivos, pues varios desertaban, perdió mucho armamento, y además por las altas pérdidas en vidas humanas. El 27 de noviembre, ya sin el apoyo boliviano, Perú derrota al ejército chileno, en la batalla de Tarapacá, pero no sirvió de nada la victoria, ya que después de la batalla, las tropas peruanas, se fueron de la zona, rumbo a Arica. Con la victoria chilena en Tarapacá, se dirigieron ahora al norte, hacia Arica. Las fuerzas peruanas y bolivianas, se hallaban concentradas en TAC, y otra parte de las tropas peruanas en Arica. Para 1880, las tropas chilenas, derrotan a las peruanas, y en la batalla de Los Ángeles, y en el combate de Buenavista el 18 de abril. Aquí el 26 de mayo, tendrían la batalla más sangrienta de esta campaña, y que sería la última batalla, donde Bolivia participó, ya que en este combate contaron, con 4.500 soldados bolivianos, y más de 600 de caballería, al mano de Narciso Campero, y con el apoyo de más de 6.000 peruanos, que enfrentarían a casi 10.000 tropas chilenas. Sería una batalla sangrienta, los soldados disparándose fusil, y luego bayoneta, los cañones y ametralladoras, dejaban grandes bajas en ambos bandos. Pero al final, la victoria fue chilena. Más de 2.000 muertos en los aliados, y más de 2.500 prisioneros, el resto de las tropas dispersadas. Fue una tremenda derrota, que supuso la aniquilación del ejército profesional boliviano, ya que muchos de los colorados de Bolivia, su unidad de élite, que entró en acción a la batalla, murieron, fueron heridos, prisioneros, o perdieron su equipo de guerra. Tras esta derrota, el ejército boliviano fue destruido, y ya no participaría de manera militar, en el resto de la guerra. O sea, siguen en conflicto con Chile, pero ya no podían hacerle frente, por lo que Perú, lucharía solo el resto de la guerra, que acabó hasta 1884, con la derrota aliada, y la ocupación de Lima, desde 1881, a 1884. Mientras que Bolivia tuvo suerte, de que Chile no ocupara su capital, pero les quitarían su salida al mar. La falta de dinero, recursos, armas mejor equipadas, entrenamiento, y soldados profesionales, en el ejército boliviano, además de la falta de comunicación, y distancia entre los aliados, llevaron a que Bolivia, fuera ineficaz en esta guerra. Si te gustó el video, quieres más contenido, suscrita a mi canal, deja tu like, comparte el video, y hasta la próxima.